¿Vas a la playa? Sí, voy a la playa, estoy viviendo justo ahí en Chapamalá, vivo enfrente de Siempreverde. Hermoso. Es de lo más lindo de la costa. Estoy en Casa Pampa, que es un lugar lindísimo, que tengo cabañas, tengo, digo, estoy en una de las cabañas y veo el mar todos los días, no lo puedo creer, yo estoy viviendo... Quiero decir algo, ya que hoy tomé sopa de letras. El zorro, cuando íbamos a hacer este zorro, habíamos pensado en ella para poder hacerlo. Siempre mal acompañado, ¿no? Pamela David, ¿cómo le gustó la conversación? No, siempre mal, primero, Paula Ciero, María Marul, Pamela David, Jimena Capristo y Bettina Capetillo. Es verdad, queda pendiente, queda pendiente. Podría ser Andrea Esteves en su momento y... Nunca un bagallito, ya. No, y ¿sabés qué? No, por supuesto, no, pero siempre pensamos en buena gente, ¿eh? Ojo, que también es difícil hacer un cástiz, por eso que ella estaba señalada porque es una muy buena mujer y aparte es laburadora, trabaja... Muchas gracias, ¿sabés que las ganas están así que por qué no va a llegar en algún momento? No, algún día sí... Equitación hago, me falta el esgrima, pero me pongo las pilas. Bueno, no importa, se aprende, se aprende. Fernando, queríamos repasar, si no te pones, algunas cosas de tu carrera. ¿Estás para ver algo? Sí, igualmente. Bueno, dale. Acá estamos viendo el margen. ¿Empezamos? Sí, acá tenemos. ¿Esto es Anastasia en la sombra? ¡Uh! Ya andaba a caballo en esa época, sí. Mirá, uy, te juro, no te... no lo tengo esto. Contanos un poco. No, bueno, dirigí a Alejandro Doria, a Andrea del Boca, la protagonista, realizado en Buenos Aires, cerca de Tigre, en Pacheco, hay un castillo. Era una película de Doria, impresionante. Solo la duquesta de Anastasia. La mataré ahí, no. No. Doy de consejera. Bueno, quiero ver, no, bueno, no hablo, no, no, quieta, 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 me la llevo. Este es el tipo que encuentra a Anastasia y se la quiere... Jovencita, Andrea del Boca, por Dios también. Mirá vos. Bueno, esto es 1980. Mirá, tengo una anécdota con eso. A ver. Estaba Pablo Larcón, que me mata a mí, y claro, uno es pichón al principio, uno es medio de madera. Este, quiero escuchar. No, no, bueno, igual me lo van a grabar, ya lo dije, sí, ya lo dije. Entonces, cuando viene Pablo Larcón, me agarra con un cuchillo por la espalda y me lo clava en la espalda. Y yo hago, cierro los ojos, cuando me clava, hago así, ¿no? Y Victoria después ya la había hecho, la toma y dice, mirá, Fernando, por lo general, si alguien te clava un cuchillo, abre los ojos, como diciendo, ¿qué pasó atrás? Y dice, horrible, una vergüenza. Bueno, matrimonio sí, algo más. Impresionante. Con la hermosa Adriana Salgueiro, le toco como compañera este año. Divina, divina. Sí, tuvimos cerca de casarnos, estuvimos en pareja tres años. Una mujer maravillosa, maravillosa, muy buena, muy buena mujer y aparte una histriónica como actriz. Creo que no fue muy aprovechada durante mucho tiempo, pero ahora se está posicionando de vuelta. Sí, y lo merece. Y lo merece, ¿viste lo que es? Vos sos compañera de ella. Es un sol, es un sol de mujer, es un sol de mujer. Y no te rías en serio. Detectives de señoras. Detectives, bueno, qué puerco acá el muchacho. Bueno, esta fue la primer serie nacional con acción, con helicópteros, barcos, submarinos, de todo había. Y la primer desnudez de las mujeres. Acá, Brigada Cola con Emilio Dizzi, un atorrante, Emilio. Que lo quiero tanto a este atorrante. Es un fenómeno, Emilio. Qué divertida también. Sí, Brigada Cola. Me encanta, me encanta. Sí, muchas cosas uno ha hecho en la carrera, muchas novelas. Uy, acá con Flavia. Mamá por dos. Mamá por dos, como la niñera versión argentina. Y tuve la suerte de ponerle el nombre yo, porque estaban buscando el nombre y se lo encontré. Así que ya hablamos de anécdotas. Y les gustó, Mamá por dos, porque ella era mi empleada y aparte era la mamá de mi hijo. Claro. Era toda una mezcla, era dos cosas. Entonces, Mamá por dos. Estuvimos 11 meses o 12 meses en Canal 9. Y esto... Bueno, a ver... Sí, sigue siendo Mamá por dos. Mirá, este... Quiero que me expliquen por qué extraña razón dentro de esos pequeños pero retorcidos cerebros no aceptan que nadie los cuide. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, me dijo que sí y después cuando me iba, subió la escalera, se dio vuelta y me dijo, Fernando, lo voy a comprar, lo voy a comprar. Y entonces, yo me quedé seguro y bueno, se dijo que lo va a comprar así con esa seriedad. Y después me dio este programa. Así que le agradezco mucho a Adrián, a Pablo Codevila que me dieron la oportunidad de hacer un programa. Bueno, qué carrera, ¿eh? Realmente. Muchas gracias. Muy lindo. Y qué lindo cuando las cosas suceden así, ¿no? Lo vas a ver, le citas esto y sale. Sí, sí, es muy lindo. Bueno, y lleva 10 años facturando, Adrián. No sé si... Capaz que volvemos con el Club del Zorro. No lo sé. Pero es lindo programa, el Club del Zorro. Yo me he dedicado más que nada al teatro. Más que la tele. Y parecería ser que uno es producto de tele. Porque en su momento era un cari lindo, qué sé yo, un chico joven que entraba en la tele y siempre me ponían en buenos personajes. Pero yo amo el teatro. El teatro... Y sigo viviendo así que Adrián, no me vas a contratar. Este... No, no quiero hacer tele, quiero seguir haciendo espectáculos. Y con Montana Producciones, con mi socio Daniel Pérez, hace dos años armamos una productora para cosas grandes. Como el Zorro, que es muy grande acá. Sí. Hemos traído, hemos llevado el carnaval de Gualeguaychú a Tigre. Posiblemente llevemos a un carnaval, si Dios quiere, también allá a Chapaz Malal para el año que viene. Ya que viene. Felicitaciones, ¿no? Por también producir, que está bueno dar trabajo. Sí, sí, es buenísimo. Nos corre el tiempo, así vamos con unos ganadores. Anita, sobre el final. Sí, tenemos entradas para el Zorro, al complejo Chapaz Malal. Sí. María Martínez y Sonia Guadalupe Vicente son las dos ganadoras. También tenemos entradas para Usted puede ser un asesino y se las lleva Daría Mujica. Felicitaciones. Y las entradas para el Choco Urbano se las lleva Juan Cruz Ariello Villar. Bueno, Fernando, esperamos que lo hayas pasado muy bien. Muchas gracias por el programa, es muy variado. Y encima con esto que me llevo a la sorpresa de tener recuerdos y poder desplayarme. Uno está acostumbrado a las notas rápidas, fugaces y del ritmo televisivo. Y me encanta este de 10 porque me siento muy bien y me trajeron recuerdos muy lindos. Y estoy seguro que también va a colaborar con que en estos pocos días que faltan nos vamos para la información que habían pedido. ¿Hasta cuándo, Chorro? Hasta el 2 de febrero, a la 21.45. 2 de marzo, de lunes a sábado. Sí, bueno, hay cosas que todavía no se van perdiendo. Hasta el 2 de marzo, de lunes a sábado. Sí, sí, sí. Vayan en familia, vayan. Y el año que viene vamos a volver con el mismo espectáculo, pero con más cosas. Nos encanta el zorro, ha sido un placer tenerte. Un placer. Un tipo encantador. Fernando Rupis. Otro. Un aplauso. Muchísimas gracias.